En ese sentido te puedo decir que lo que tiene que ver con los precios justos está dentro de lo que se habilitó y lo que se pactó cuando se firmó este programa. O sea, se autorizaba un aumento del 5% por mensual. Esto es lo que nosotros hemos podido contratar. Es más, se ha mandado información a Buenos Aires y se ha pedido información para ver que esto es así. Lo que nos responde de allá es que es así, que está dentro de los márgenes que se había acordado y se había firmado. No hay mayor variación de precios. Lo que sí estamos notando es que en algunos subros no está existiendo mercadería o no tienen precios para vender. Esto ya está más relacionado con la especulación que con otro tema. Perfecto. Eso es lo que te puedo decir. Como habíamos hablado la otra vez, que... Claro, tal cual. ...es que no hay falta de productos. Por ejemplo, hay gente que no te quiere vender yeso, hay otros que sí están vendiendo. Depende de lo que... No te venden porque supuestamente dicen que no tienen precios. Todos están esperando a ver qué va a pasar en esta elección. Eso es lo que pasa. Cuando detectamos alguna irregularidad, eso automáticamente nosotros lo derivamos a Buenos Aires. Y de Buenos Aires sí se han hecho varias multas. Estamos hablando que supera los 30 millones de pesos, las multas a las grandes cadenas, que después su porcentaje vuelve a la provincia de San Juan. Se han multado a la cadena Coto, a la cadena Worm, a la cadena de Tango Más, perdón, Coto, Día. O sea, nosotros... Todo lo que nosotros... Las irregularidades que detectamos, automáticamente las derivamos a Nación. Bien, perfecto. Entonces, el Sino les impacta de manera provincial a las cadenas. Sí, sí, tal cual. No, 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 no.